Bienvenidos al Bermú de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la primera semana del Bermú, dedicada a la introducción a las nanotecnologías. Alex Argemí, responsable del Departamento de Comunicación del Instituto Catalán de Nanosciencia y Nanotecnología, ICN2, nos hablará de What the Física, un canal de divulgación científica sin intermediarios. Escucha la charla y dinos qué te parece o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos el próximo viernes 29 de abril a las 12 del mediodía en la mesa redonda semanal del Bermú con Alex y el resto de ponentes de la semana. Si quieres resolver tus dudas en directo, únete al link de Zoom que compartiremos en nuestras redes. ¿Quieres un Bermú? Tómatelo con Nanociencia. Hola, muy buenas. Hola chicos y chicas, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Bermú de Nanociencia, organizados este año en el contexto del Festival 10 a la menos 9. Los Bermú se desarrollan bajo la atenta mirada de clásicos como el doctor Jordi Díaz y de fuerzas emergentes de la nanodivulgación, como la Sociedad Catalana de Nanosciencia y Nanotecnología. Desde este pequeño hexágono quiero dar las gracias a todos los que hacen posible este encuentro virtual. Soy Alex Arcemi, el responsable del Departamento de Comunicación del Instituto Catalán de Nanosciencia y Nanotecnología, el ICM2. En mi presentación de hoy me voy a centrar en una nueva iniciativa que estamos liderando desde el Instituto, un nuevo canal divulgativo sobre física que está a punto de irrumpir en YouTube. Y para hacerlo creo que voy a salir de este hexágono para contaros una pequeña historia. Mucho mejor. Hace mucho tiempo, en una escala muy muy lejana, había un departamento de comunicación que se dijo lo vamos a petar en YouTube, hablando de ciencia. Porque como otros han demostrado, en YouTube hay espacio para contar historias de ciencia. Ahí está el Instituto de Física Teórica, cracks como José Luis Crespo de Quantum Fracture, Sandra Ortonobes de la Hiperactina, Javier Santaolalla, Lopeto Condate Unvoltio, La Gata de Schrödinger, Devora Ciencia... Canales con millones de suscriptores como Meditasium o Physics Girl. Así pues, en el departamento de comunicación del ICN2 nos dijimos, vamos a reventar los números de todos estos canales con nuestra propia iniciativa. Ah, amigos, pero resulta que hacer vídeos no es tarea fácil. Intuíamos que no sería una tarea fácil. Lo que no sabíamos en ese momento era que poner en marcha un modesto canal institucional de divulgación científica iba a resultar una tarea faraónica. Para poder llevar adelante un canal de YouTube consideramos que eran necesarias tres cosas, principalmente. Conocimiento técnico para realizar un rodaje y una edición de calidad, un flujo constante de contenido científico de primer nivel y las personas adecuadas para transmitir ese conocimiento. Sabíamos que de lo último teníamos de sobra. De verdad que no sabéis lo que es pasear por el ICN2 y saludar a gente brillante por todos los rincones. Ahí está esa investigadora que acaba de ganarse un proyecto europeo de varios millones de euros. Mira, ahí está el chico que ha demostrado algo relacionado con el estímulo de los electrones y cómo corren por el grafeno. ¡Hombre! Pero si esa es la persona que ha diseñado un nanobiosensor para detectar diferentes tipos de enfermedades en sus formas más prematuras. No tenéis ni idea de la cantidad de gente interesante que corre por los centros de investigación de este país. El ICN2 es uno de los muchos centros de investigación que forman parte de la red del sistema cerca de la Generalitat de Cataluña. Estamos vinculados institucionalmente al CSIC, la mayor institución científica de España. Estamos ubicados en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, uno de los campus universitarios con mayor potencial científico de Europa. Y por si fuera poco, somos parte del BISP, el Barcelona Institute of Science and Technology, que agrupa a siete instituciones catalanas de excelencia para que seamos más fuertes e influyentes en la esfera internacional. Y toda la ciencia que lidere a estas instituciones de excelencia se basan en personas. Personas interesantes quienes, gracias a su curiosidad infinita, su resiliencia y su capacidad de cooperación levantan proyectos y líneas de investigación de proporciones épicas. Son las personas las que soportan el peso del avance del conocimiento. Hombres y mujeres que colaboran, compiten, se respetan y se matan a veces para sobrevivir en el entorno precioso y peligroso de la investigación. Gente que no veréis en los medios de comunicación. Gente con la que solo unos pocos privilegiados como yo y mi equipo podemos interactuar todos los días. Hablando de ciencia o esperando el ascensor, tomando un café o trabajando en la próxima gran noticia que difícilmente conseguirá sacar la cabeza en los medios de comunicación. Nos planteamos crear un canal de YouTube por lo difícil que resultaba dar visibilidad a todas estas personas increíbles y los grandes avances que están haciendo de forma modesta pero constante. Queríamos compartir esa suerte que tenemos. Queríamos abrir el ICM2 y otros centros de investigación al mundo. Hasta aquí parece fácil, pero resulta que hacer un buen vídeo es complejo. No basta con tener a las personas adecuadas para contar grandes historias. Hace falta un proceso, una metodología, un formato. Así que nos buscamos ayuda. Gracias a los fondos procedentes del programa Severo Ochoa de Vicenedos teníamos algunos recursos económicos que podíamos dedicar al rodaje de vídeos divulgativos. La medalla que llevamos junto al logo del ICM2 nos acredita como centro de excelencia Severo Ochoa a nivel nacional, un galardón que se tiene que renovar cada cuatro años. Pocos lo consiguen y pocos lo renuevan. Tenerlo significa disponer de los recursos adicionales para ser más competitivos haciendo ciencia, pero también gestionándola, haciéndola más inclusiva y contándola. En el ICM2 hemos conseguido renovar la acreditación y ahora estamos pendientes de saber si lo conseguiremos por tercera vez. En cualquier caso, la idea del canal de YouTube ya estaba en nuestras cabezas en los primeros acordes de la segunda acreditación Severo Ochoa. Teníamos años por delante para llevar el proyecto a cabo. Nos compinchamos con una empresa especializada en el desarrollo de proyectos de divulgación, Esciencia, y levantamos un proyecto FECID que no podía fallar. Y no falló. Nos dieron financiación que combinada con los fondos del programa Severo Ochoa iban a ser suficiente para levantar el canal. Nos pusimos a trabajar, pero no dábamos con un formato con el que nos sintiéramos cómodos. Le dimos muchas vueltas junto a Sebastián Grinchpun, el jefe de comunicación de un centro vecino, IFAE, y también nos acompañó una pequeña productora barcelonesa con la que solemos trabajar, RV Films. Pero queríamos hacer algo diferente, así que al final decidimos incorporar al proyecto a una nueva compañera de viaje, Carmina Balagué. Ella, procedente del mundo del cine, aportó una visión ambiciosa al proyecto. Cada capítulo del canal contaría con dos personajes fijos, dos estudiantes del campus UAB que se enfrentarían a una duda o reto científico en el contexto de los Open Labs de la UAB. Para solucionar sus dudas existenciales recurrirían a diferentes perfiles de expertos y expertas que trabajan en el campus. La parte central de cada capítulo transcurriría en un sofá, con las dos actrices sentadas junto a la persona con la que interactuarían en cada capítulo. De esa conversación saldría una solución para sus retos que aplicarían en la parte final del capítulo. Parece una serie de Netflix, ¿verdad? Teníamos una guionista con la que elaboramos los primeros capítulos, pero incluso hicimos un casting y teníamos ya preseleccionadas a dos actrices que iban a tener los papeles principales. Entonces pasó algo, quizá os suele, la pandemia. Sentar a tres personas en un sofá pasó a ser una aventura arriesgada. Así que todo el esfuerzo que habíamos hecho se esfumaba junto a los abrazos, los coles, los cines y todo lo demás. La verdad es que fue duro. Pero poco a poco renacimos de nuestras cenizas, como todo el mundo. En el departamento de comunicación del ICD2 decidimos que empezaba una nueva era en la que el vídeo iba a tener un papel central. Nos dotamos del equipo técnico y el conocimiento necesarios para acompañar a nuestros investigadores e investigadoras en la organización de eventos online y luego eventos híbridos. Aprendimos a conectar componentes en el extranjero, a gestionar numerosas intervenciones, a hacer mesas redondas online con hasta siete ponentes. Cada día era y es un nuevo reto técnico. Nos dimos cuenta de que disponíamos del equipo y el conocimiento necesarios para plantearnos de nuevo unos rodajes periódicos y una edición casi profesional. Decidimos empezar desde cero con un formato a prueba de pandemias que nos permitiría mantener la esencia del canal, que es mostrar a las personas que hacen posibles los avances científicos. Apostamos por el monólogo científico como han hecho tantos youtubers, con una diferencia. En cada capítulo, él o la protagonista sería personal científico que contaría sus propias historias en primera persona. Para que el formato funcionara, nos pusimos en contacto con los cracks de Big Bang Ciencia. Con ellos montamos un curso intensivo para el personal científico del ICD2 y otros centros del campus UAV, como el IFAE de Artes y Energías, el ICMAP de Materiales o el CNM de Microelectrónica. El curso se orientaba a transmitir el ABC de cómo construir una historia para YouTube a partir de los resultados y la pasión de cada uno de los participantes. El curso fue todo un éxito y sirvió para identificar a las primeras víctimas para el canal. Durante la formación, reflexionamos sobre cómo es interesante aportar cosas personales a la historia para hacerla más atractiva. Aprendimos que debemos ponernos en la piel de nuestra audiencia para encontrar el tono y las metáforas adecuadas. Estructuramos nuestros primeros borradores de guión y nos dijimos que podíamos hacerlo. De nuevo, con el apoyo técnico de Marc, Aleix y Julia de RV Films y con todo lo que habíamos aprendido durante la pandemia, nos pusimos manos a la obra. La UAV, a través de la Facultad de Ciencias, nos cedió un despacho donde montamos un auténtico plató para el canal. El público que teníamos en mente era público joven que estaba buscando referentes en los que poder proyectarse, pero queríamos dotar al canal de calidad y el interés necesarios para abrirlo a un público más universal. Por eso, decidimos poner mucha energía en cada uno de los vídeos. Junto a la persona que protagoniza cada vídeo, trabajamos un guión. Sobre este guión diseñamos un storyboard en el que las imágenes de acompañamiento, los efectos y las localizaciones quedan bien definidas. Así, el día del rodaje, tenemos muy claro lo que debemos hacer. Y a pesar de todo, las sesiones de rodaje siguen siendo largas e intensas. Cada vídeo tarda semanas en gestarse. Hemos grabado ya seis capítulos. No quiero haceros demasiados spoilers, pero os avanzo que con seis capítulos ya cubrimos aspectos tan diversos como la nanomedicina, materiales para aplicaciones de energía, computación cuántica o el envejecimiento. Estamos trabajando en una séptima entrega y reclutando ya a los próximos colaboradores y colaboradoras. Será un reto grande seguir el ritmo de rodajes para que cada quince días podamos brindaros un nuevo capítulo del canal. Cada capítulo es una pequeña perla de conocimiento que elaboramos con mimo y espero. Le dimos muchas vueltas al nombre del canal. Sciencers, los nanomundos de Yupi, Enter the Nano, Física pa' ti y pa' mí. Y finalmente dimos con el nombre perfecto. What the Física. What the Física. WTF, unas siglas que expresan sorpresa y emoción. Siglas que contienen la gran energía que estamos vertiendo en esta iniciativa desde el ICN2 y desde los centros que nos acompañan. ¿Queréis ayudarnos a que esta aventura funcione? ¿Nos ayudáis a hacer posible que exista un nuevo canal de divulgación científica protagonizado por las personas increíbles que habitan en los centros de investigación? Pues suscríbete ya al canal de YouTube What the Física. Visita nuestra web y sigue nuestro canal de Instagram. Porque What the Física está al caer. En cuestión de días lanzaremos el primer capítulo y necesitamos que haya alguien ahí fuera para apoyar esta iniciativa que lleva gestándose más de dos años. What the Física es ciencia sin intermediarios. Una puerta abierta a las personas que hacen avanzar la ciencia y el conocimiento. Una ventana al maravilloso mundo del conocimiento científico. Algunas personas ya se han quedado por el camino, como Alba Molas, la guianista que nos ayudó a definir un formato televisivo que quizás recuperaremos algún día. Francisco Paños, comunicador que nos acompañó en los primeros pasos del proyecto. Carmina Balaguer, la productora y jefa de casting que actualmente lo está petando con el documental La Pantalla Andina. O Joana Pissumier, una joven física teórica que durante un año fue el motor de las actividades de divulgación del ICN-2 y actualmente dirige sus esfuerzos hacia las energías renovables. Pero aún estamos aquí, a pie de cañón, mi equipo, formado por la doctora Virginia Greco, Ana de la Osa y la Maso Torres. Estamos en RV Films y los responsables de comunicación de centros vecinos como Sebastián Grinspoon, del IFAE, Anamay, del ICMAP o Sabela Rey, del CNM. Además del apoyo institucional de la UAB, SERCAL, FASIC y el IBIS. Hemos llegado hasta aquí gracias a todas estas personas junto a la comunidad científica, que se merece esto y mucho más, y el apoyo económico del programa Severo Ochoa del ICN-2. Y este cuento no ha hecho más que empezar. Ahora viene lo bueno. Aquí empieza la aventura. Nos vemos en YouTube para el siguiente capítulo. ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? Gracias.